Puerta falsa Que hay una estrella de blancas flores Allí en la puerta principal Hay una estrella de blancas flores De blancas flores Mi amor se casa Mi amor me deja Mi amor se va Puerta falsa Yo soy tan pobre Tan poca cosa Por eso vine Aquí a escondidas a platicar Ahora me humilla Ahora se casa Ahora se va La puerta falsa Tan solo he sido De los caprichos De un loco amor ¿Cómo fue que permitiste Santo Dios que este querer De mi vida se burlara ¿Dónde estabas? ¿Qué no viste? ¿Qué no viste? Cuando en besos Le entregaba el corazón Puerta falsa Ni doy santuario De nuestro amor Si a ti te consta Que ya fue mío ¿Por qué me humilla Con su traición? ¿Por qué me humillas? ¿Por qué me humillas? Ay, ay corazón Puerta querida Si tú supieras Lo que me cuesta decirte Adiós